por uno de los representantes, pero se van a plegar más sectores, lo va a hacer el comercio. Estamos ya con Susana Saldaña, ella es vocera de los empresarios de Gamarra, y estamos también con Víctor Contreras, es el presidente de la federación. Con ellos vamos a ir en un instante, pero primero queremos conversar con el señor Carlos Choque Huarcaya, él es presidente del Comité de Lucha contra la Delincuencia de Gamarra, que aseguran que sí va a haber paro, que al menos ellos sí lo van a acatar. Señor Choque, gracias por estar aquí. ¿A cuántos empresarios son los que usted representa en Gamarra y por qué sí acatarían el paro? Muy buenos días, les quiero dar mis saludos en mi nombre de Trito. Nosotros estamos marchando por la teoría ante el desborde del sicariato, la petosión, y nos roban, nos golpean, nos matan. Nuestro pedido es la civilidad. Ya, sí, queda clara la razón. Lo que queremos saber es a qué sector representa, qué sector de Gamarra va a salir a movilizarse. No sé si está presidente de la federación de la federación de Gamarra. Ahorita se tiene que el Comité de Lucha, el defensor de la vida, en la lucha contra el sicariato de extorsión. En este momento estoy representando al grado de la transición de Apega de los políticos pequeños empresarios de Gamarra. ¿Cuántas personas son? ¿A cuántas personas representa? En este momento son 400 empresarios y 4 mil trabajadores. Y en este momento tenemos información que se ha ampliado. De hoy día, desde el día de hoy, desde el conocimiento público que se llevó a una conferencia de prensa, estaríamos hablando de más empresarios para el día de mañana. Ok. ¿Y en qué sectores de Gamarra se encuentran? ¿En qué dameros? Nos vamos a ubicar en el damero de la cuadra 6 y 7 entre Gamarra y Gamarra. ¿Esto significa cerrar sus negocios y movilizarse durante las manifestaciones? La verdad es que, señorita, hay un grupo de empresarios que ha formado una decisión de no apoyar al paro. Lastimosamente, los dirigentes han visto intereses públicos, como las compras estatales, ya que el gobierno ha dado dárima promesa de grandes compras millonarias, que solamente, como siempre se estila, es para un grupo, un sector. Para Gamarra siempre toman el nombre de Gamarra, pero nunca llegan a las compras estatales. En consecuencia, los gobiernos... ¿A quiénes se refieren? ¿A quiénes se refieren? Me refiero a la señora Susana Saldana. Ejemplo, como le llamó el señor Anticorrupción de aquí, de un bebé Gamarra, que la señora, supuestamente, había recibido en pandemia 2 millones de mascarillas, 2 millones de mascarillas, en lo cual nunca ningún empresario camarino se informó que había recibido esa partida. O sea, usted está acusando a estos dirigentes de no plegarse a la paralización porque están recibiendo beneficios del gobierno. Efectivamente, y prueba de esto. La señora Susana, en la primera marcha, se opuso a la marcha. Al ver que toda Gamarra paró, en la segunda marcha, la señora se sumó. Y ahora, inconsultamente, ya que ella siempre maneja la cobertura de la prensa, tranquilamente se robó, sin consultar a los gremios, se robó y Gamarra no paró. Pero, señor Choque, viéndolos desde el punto de vista económico, ustedes han calculado cuánto representaría la pérdida para ustedes. Usted nos habla de 400 empresarios que podrían ser más y 4 mil trabajadores. Parar a cada rato también es un costo, ¿no? Claro, efectivamente, en este momento, según la SUNAT, nosotros el fisco dejaría de percibir 17 millones y medio por un día. Pero en este momento, para nosotros los empresarios de la marina, la vida no tiene precio. No tiene precio. Pero para el delincuente, sí, la vida vale 2 soles. Matan por 2 soles. Bueno, en eso estamos de acuerdo, señor Choque. La pregunta, que yo creo que es lo que, según lo que usted refiere, y lo que le causa malestar, es que hay un tema dirigencial, ¿verdad? Porque usted representa un sector, la señora Saldaña representa a otro. La pregunta es, ¿cómo no ponerse de acuerdo? ¿O por qué no tener un acercamiento, unificar el gremio? Porque valgan verdades, poca es la voluntad política del Congreso para atender los pedidos, y el gremio tiene que estar unido. ¿No le hace sentido eso? Efectivamente, señor presidente. Nosotros somos el gremio más grande que hay en la Federación de Pizarra Gamarra, que preside el señor Vito Contreras. Nosotros somos, ahí estamos unidos, nueve gremios de testigoficiones. Pero el señor Contreras ha dicho que el sector sí va a parar. Que no va a parar, que no va a parar. El señor Contreras ha dicho que el sector no va a parar. Es más, el señor Contreras está aquí en el CET y lo está escuchando. Efectivamente, en una reunión después del acuerdo que tuvo con el Premier, el señor Contreras pidió, entre reunión después, en las horas de la noche, pidió la disculpa del caso, él había dado su palabra ante el Premier, que no iba a parar. Pero los gremios tienen vida orgánica propia, en el descontento, ya que solamente hace tres días, o tres días mataron a un empresario gamarrino, cosa que minimizaron, y hace tres días también, en una galería de la Brisa de Gamarra, entraron con pistola a saltar, a horas de las tres de la tarde. Y eso no podemos callarlo. Tenemos que decirlo. Lo que el gobierno quiere es... No, nadie está minimizando ninguna muerte. En eso estamos de acuerdo. Por supuesto que no. Y ustedes tienen todo el derecho de salir a protestar, a manifestarse, a hacer el paro, más allá de lo que sus dirigentes puedan estar acordando. Ustedes tienen todo el derecho porque cada persona es independiente y si así decide hacerlo, lo hace. La consulta era, ¿por qué esta división, no? ¿Por qué es que se ven tantas voces, tantas cabezas diferentes cuando uno habla de Gamarra? Tenemos diferentes de compartir. Nosotros lo que nos interesa es la seguridad. Hemos venido marchando solamente por un tema de seguridad, no por promesas de compras estatales, por otras cosas. Nuestro llamado es solamente a la seguridad. Y el gobierno en este momento, nosotros solamente vamos a parar el día 3, el día de mañana, el día 13. Solo un día. Y además, señorita, solo un día apoyaremos. No estamos en contra de la PEC. La PEC se va a realizar el día 14, 15, 16. Nosotros a Gamarra se va a parar solamente un día por el tema de seguridad ciudadana. No queremos más muerte para Gamarra. Voy a resumir lo que usted ha dicho porque esto va a tener réplica y estamos justamente con Susana Saldaña y con otros de los representantes aquí con nosotros. Lo que usted dice es que a Susana y a otros gremios en Gamarra no les importa la seguridad, sino los ofrecimientos que ha hecho el gobierno de compras estatales y demás, y que ellos están recibiendo otro tipo de beneficios que no alcanzan al gremio que usted representa. Que el día de mañana solo van a parar y que son 400 empresarios y 4.000 trabajadores. ¿Estamos correctos en eso? Efectivamente, justamente Gamarra tiene un PEA laboral de 100.000. Hay por lo menos un aproximado de 15.000 empresarios textiles. 15.000 empresarios textiles en Gamarra. Solamente es con sectil confecciones. Por eso, el sector más fuerte y el corazón de Gamarra es confecciones. Inmobiliario es otro rubro. Que a veces muchos se rogan, los dueños de galería, la representatividad de Gamarra. Hablo con los confeccionistas de Gamarra. Ok. Gracias, señor Choque, por haber estado esta mañana y vamos a ir de inmediato con la réplica porque está con nosotros.